En la ciudad de Lareto Esto lo tengo presente Murió Isidro Romero Murió como hombre valiente En la cantina del barrio Se presentó un bracero Gritando vivan los gringos Y muera México entero Isidro le contestó Callate mal mexicano Porque más digas inglés Te crees norteamericano Yo no nací de este lado Y traigo plata a montones Los pobres indios chicanos No ganan ni pa' calzones Isidro como trachio Se le fue encima al bracero Y lo golpeó cuanto quiso Pateándolo como a un perro Al poco rato se oyó Una tremenda descarga Muerto en la calle quedó Pues ya el traidor lo esperaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!